¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Eh, saludo más rápido la vida, eh Eh, ¿Qué tal? Bueno, les traigo otra parte de Skywars Eh, esta vez también estoy solo Pasa que, bueno, al comenzar las clases, bueno, hay gente que se ausenta y bueno No se puede jugar, yo como soy de turno mañana Pues tengo la tarde libre Vamos, eh, vamos a tirarnos unas partidas Una o dos partidas, más que nada Vale, que es que... ¡Ah! Dios santo Es que el lag mata, eh Bueno, para ganar el Skywars no da tanto la... Bueno, esperen un minutito que quiero hacer algo Yo soy de ponerlo así, ¿vale? Esperen, 12 12 nomás Máximo Vale, ya Tú, vamos Vamos 1, 4, 3 Poco todo el mundo sabe que Skywars ¡Ay, Dios santo el sonido! Todo el mundo sabe que Skywars anda... Esperen un momento También... ¡Ay, Dios santo! Me olvides acá el pack de... Para que con un pack de estructura me cuesta A jugarlo porque me... O sea, no... No conozco las... Las cosas, ¿no? Bueno, ahí es mejor Aquí más un pico... Esto... Y esto Disculpen lo que hice antes Pasa que... Vale, dejen un momento Bajar el volumen 53 Vale, ya Ponemos a romper agua Ahí para que... Si nos caemos Toma, lo mate Vamos ¡Vamos, bro! Toma Dos en uno, eh Es el puto récord Toma, tío O sea, que crack Que crack Vamos, vamos Con esto Bueno, ahora Ya que tengo a los dos De al lado Nos tengo Me voy a pasar a la... Uy, Dios A las cildas Al lado que hay cofres Ah, vale Ahí tengo a dos Bueno, me voy a la otra Porque son un peligro De esas Tiene que ser rápido Vamos, un hacha Bien Una manzana de oro Y un par de bloques Hay una caña de pescar Vale, ya Ya, 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 ya Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube No quiero morir Seguro que si me muero Me declaro loser Loser de por vida Dale Dale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya Ahí Perdón, ya, pre Vale 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 Agua Eh Oh Amigo Tu, que lagazo Vamos amigo Nosotros podemos Mira, me hizo un team Si decir Team Team Vamos a romper Estos dos Por si Bueno Nos caemos Esas cosas De la vida Vamos Vamos a la Pasa que el No se si tiene Si tiene arco O sea Yo me haría un puente Esas cosas de la vida Que el Si tiene arco Woo Tiene arco Y tiene flecha Uh Amigo Eso es un peligro No me mataste Igual No me mataste Te faltó Te faltó Mucho 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 Oh Está full El Cule Vamos Eh Vamos a esta A ver si está ahí Eh No está ahí Bueno A ver si 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 Está haciendo Capaz que está Shifteando Vamos a esta Uopa Mamá Que cosa No de la A ver Vamos a hacer un puentito Ahí Tío No rompe Nada Y si me caigo Me voy a tener que Joder Yo mismo Vamos a romper Este Y este Y este Y este Todo el mundo sabe Que si hubiese un hielo Que está en la orella Vas y lo rompes Para Por si manqueas Te caes Te subes en eso ¿No? A ver Para unas botas Mejores Y un casco Que no tengo Vamos Ahí Lo mismo Bueno Casi lo mismo Si vamos A ver Si nosotros Nos metemos con él O sea Vamos a matarlo Pedazo de negro De mierda Uy amigo Me subí A ver Espero que me correte el agua Porque te juro que Ahí si me muero Me parece que va a ser Una partida sola Me la corto ¿Verdad? ¿Por qué siento Que eso viene para acá? Ay no Me cago en todo Me ganó Llegó No llegué No ¿Por qué? ¿Por qué? No llegaba Me cago en todo Bueno No importa ¿Qué partida? Ay Esperen Esperen Porque lag Hace mierda todo Me cago en los putos hackers Ya Bueno Eso es lo Eso es lo Bueno Eso es lo de menos ¿No? Bueno Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Si eres una de las primeras personas Que visita mi canal Dale like Si te gustó Si no te gustó Dale like Igual Bueno Escúchenme Si quieren que yo Bueno Quieren jugar conmigo ¿Vale? Porque yo Agrego a personas A Skype No sé Si son suscriptores También las agrego No tengo ningún problema Pero no me gusta Que me llamen Que me llamen Ni más llamada Porque estoy jugando Con un amigo Y luego salta otra llamada Y una llamada Y un grupo Y bueno Eso molesta Pero no importa Yo 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 Solo me los aguanto Igual Bueno Si quieren jugar conmigo Solo dejen su Skype Si tienen Skype Dejen su Skype En la descripción del canal Y bueno Nos veremos en el próximo No sé Es parte No sé Dijimos que Capaz que además a la tarde Grabaré otro Pero voy a ver eso Bueno Gracias a todos Nos vemos Un saludo Un beso Un abrazo Chau chau Pum puum Salud al creeper Chau 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 chau